Quiero hablar con ella, no tengo un sigo adaptado No, pues, si la quiero, si la amo Estoy de ella enamorado Todo el mundo sabe que si la quiero Que si la amo Estoy de ella enamorado Sabemos que si Si la quiero a ella Yo estoy de ella enamorado Sigo muy sorrows y siento que sí Que la quiero, se lo experimento Ella enamorado y siento que si la quiero Que sí la amo Yo los que sí estoy de ella enamorado Que sí la quiero, se la amo Yo sí estoy de ella enamorado Siento que no quiero que le amo tanto Siento que sí la quiero, que sí la amo Me he enamorado, es tan bonita, es tan hermosa, es tan preciosa Siento que sí la quiero, que sí la amo Me he enamorado, es que sí la quiero, sí la amo